hoy he arrancado el ordenador y es que no sabía nunca me había pasado pero por más que intentaba mover el ratón nada estaba quieto aquí y no se mueve no se mueve y toco los botones y no hace nada estaba ya desesperado al final me he dado cuenta que utilizando esto de aquí central sí que podía hacer mover el ratón y que los botones de la parte superior pues sí que funcionaban entonces he buscado lo que le está pasando y me he fijado en esto esta luz no me había fijado nunca que había una luz aquí encendida y miraba a ver cómo podía hacer para desactivarlo o alguna cosa al final buscando lo he encontrado en el touchpad en la parte está de superficie para el ratón táctil si este sensor que tienes aquí lo presionas dos veces se apaga y ya puedes utilizarlo con normalidad en cambio si lo vuelves a dar ya está ya no funciona para qué es para que cuando estás utilizando este ratón sin querer no toques aquí abajo y todo se te vuelva loco es para esencialmente es para esto vamos a ver aquí cogemos esto de aquí lo podemos mover bien esto podemos utilizar para escribir estos trabajos no hacen nada queremos desactivarlo dos golpes uno y dos ya está desactivado touchpad